Jackie Garbo trabaja para Tommy Nancy Donovan. Dirige un casino en Atlantic City. Gana mucho dinero, unos 100 millones al año. ¿Vas a enfrentarte a un tipo así por una chica del barrio? Quizás sea porque un hombre como él puede hacer lo que le dé la gana. ¿Es eso lo que te molesta, Vincent?